Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por venir. Siempre muy ajefriado para todo el mundo. Es realmente una alegría ver bastante gente para lo que es diciembre, así que muy contentos de que estén acá. Bueno, me toca abrir este acto un poco en nombre de la Facultad de Psicología, el decano me dio permiso. Para nosotros, obviamente, es un privilegio tener la visita de la doctora Spelke de la Universidad de Harvard, pero también es una alegría contar con gente como Carolina Cose, la intendenta de Montevideo, Silvia Nanes, senadora de la República, Mónica Marín, decana de Ciencias, muchachos son rico, nuestro decano. La idea que tenemos para este evento es simplemente, de mi parte, agradecerles la presencia y después el profesor Valle Lisboa, profesor de la Facultad de Ciencias y que ha colaborado con nosotros igual a igual en la visita de Lice Spelke. Va a hacer una presentación más personal y académica de la profesora Spelke para aquellos que no la conocen. Así que le doy la palabra a Juan. Juan, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tate. Muchas gracias a todos los que han venido. Bueno, para mí, como les digo, es un honor y orgullo recibir acá en el Uruguay a Lice Spelke, la autora Elizabeth Spelke, que es postora en psicología. La autora Elizabeth Spelke, nosotros la conocimos, mañana tenemos un acto de entrega del doctorado a una autora Elizabeth Spelke. Y es un acto formal, estructurado, yo quiero ser un poquito menos formal. Entonces voy a arrancar por donde nosotros conocimos, personalmente. Nosotros conocíamos los artículos de Lice Spelke. Son muy famosos, como les contaré. Pero nosotros, con Ale, conocimos a Lice en Brasil, en ocasión de una escuela latinoamericana de educación, de ciencias cognitivas, de ciencias neurales, de ciencias. En Brasil, en Comandatuvo, en la isla, en Bahía. Y, bueno, además de haber dado una charla excelente, siempre la vimos. Se contactó, habló con nosotros, le dijimos, mire, estamos tratando de trabajar con esto de aplicar las ciencias cognitivas a la educación. Estamos en Uruguay, que es el plan Ceibal, y enseguida nos dio un conjunto de ideas. Nos dijo con quién teníamos que hablar, en algún momento nos inició hablar con el muchacho de Talverda. Y nos dijo, ¿por qué no hablan con él? Que tiene un juego, que puede ser interesante. Nosotros, a Justin no lo conocíamos, pero, bueno, hasta la presencia de Lice Spelke, nos pusimos un acto con Justin, y empezamos una serie de proyectos que hoy en día, constituye, creo, una de las líneas fuertes del CIPCI, del Centro Básico de Psicología, de la Policía de Psicología, y del Centro Internacional de Condición para la Ciencia de la Registraje, que es el Centro de Condición Número. Ahí arranca nuestra... Teníamos algunos escarceos, algunos intentos de leer artículos clásicos de esos temas, de temas muy clásicos en la psicología y el desarrollo, básicamente porque Piaget había trabajado mucho en esos temas. Pero, bueno, las posturas y los estudios que había hecho Spelke y otros colaboradores del mundo, mostraban, cuestionaban muchas de las ideas centrales de Piaget, y de alguna manera nos ponían en un horizonte de investigación que podía darnos una singularidad. La investigación en Uruguay es complicado, pero nosotros tenemos una investigación igual. En algún sentido, es una especie de laboratorio cognitivo que puede tener un impacto social muy importante. Creo que todavía seguimos con esa intención. Todo eso se lo debemos en parte a las indicaciones de Liz Spelke, aquí aprovecho para agradecerte por eso. Pero es verdad que nosotros ya conocíamos varios de sus trabajos. Ella nos va a contar un poco su... Hay unas historias de su mentora de doctorado, Elia Rupi, por ahí. Con quien, bueno, Liz Spelke y el doctorado. Después hizo un pasaje que tuvo una serie de empleos universitarios en Pensilvania. Terminó trabajando en la Universidad de Harvard, donde desde 2001 hasta la fecha está en el Departamento de la Superintendencia de Desarrollo. En ese lugar, y antes también ha desarrollado una serie de estudios que eran clásicos de los estudios de desarrollo, justamente porque nos indican, nos enseñan, un poco el contenido de la charla de mañana supongo, ¿qué es lo que saben los bebés en la charla? Y la respuesta que tenía básicamente en la época en que hice un trabajo, quizás mentor, el trabajo es nada es los niños tienen una frondosa, no me acuerdo cómo traducir la frase de William James, pero no la quiero decir en inglés, pero básicamente la idea de que uno de los padres de la psicología norteamericana William James era los niños tienen una confusión impresiones sensoriales que después tienen que organizar aprendiendo. En el trabajo de varios, pero en particular de la doctora Spelke, han contribuido a mostrar que eso está bastante lejos de la realidad que los niños tienen una confusión biológica, diría yo, porque además lo comparten con otros animales, una serie de sistemas que tienen conocimiento del mundo, conocimiento no acabado conocimiento no perfecto, pero que permite en sí el aprendizaje, la base del aprendizaje, no como creerían quizás en artistas radicales que sería con una especie de conocimiento terminado innato, sino que la base necesaria, mínima, para aprender el conocimiento del mundo. Obviamente yo no voy a suscribir y el trabajo ha impactado no solo en el desarrollo, ha impactado también en la neurociencia colabora desde hace un tiempo con otro colega y amigo nuestro que es para entender las bases neuronales de la computación de los conocimientos básicos, como el número, el espacio, la causalidad, el conocimiento social, etcétera. Y creo que ese lado del trabajo de Liz también ha impactado en el lado de la biología, porque la orientación de la neurociencia cognitiva en un gran sentido se alinea con el objetivo de la biología y el desarrollo que Liz ha por último quiero decir que también ha trabajado en temas de impacto social importante, porque claro, la ciencia del aprendizaje que responde a la ciencia que desarrolla el ESPEL, que tiene necesariamente que tener implicancias educativas y nosotros podemos entender cómo aprenden los humanos deberíamos poder intervenir en ese proceso y explorarlo de alguna manera, sobre todo en situaciones complejas en donde a veces hay gente que no tiene acceso a la educación. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay una serie de trabajos clásicos donde Liz se ha asociado a Terms Law, ganadora hace muy poco del premio Nobel en la economía justamente por su trabajo en cómo trabajar en pobreza y bueno, hay un trabajo hay varios trabajos que están haciendo pero hay un particular en India muy famoso que justamente busca utilizar los conocimientos en la función matemática para ver si es posible enseñar mejor la matemática en el mundo y es haciéndolo con el rigor de estudios controlados que permiten orientar las políticas públicas no solo en investigación básica para entender cómo funciona la mente humana en el cerebro pero sí también impactos directos en la política y la razón de esta charla de hoy además es porque bueno nosotros en algún momento cuando conocimos a Liz también empezamos a ver su producción su historia su debate entonces encontramos un famoso debate que nos dio en Pinker en el 2005 sea parva en la comunicación una discusión en torno a la presencia o la no presencia de mujeres o la baja presencia de mujeres en las áreas de ustedes y bueno el debate es muy interesante les invito a ver los viejos ya tienen cuatro años no sé si pero bueno nosotros en esta época nos dedicamos un poco a repartirlo y hay una gente en Uruguay que conoce este debate porque bueno es importante porque este problema que debatían en Estados Unidos en 2005 es un problema prevalente en todos lados en particular en Uruguay entonces es interesante para nosotros hablar en más rápido por suerte Liz ha avanzado en muchas de estas cosas en muchas dimensiones y nos va a contar un poco más rico que después yo sin más quiero dejarlos con la palabra a Liz Pelke a quien el resto de nuevo para haber venido y todas las preguntas que me hacen con el tema gracias Gracias Ale gracias a todos tengo que levantar esto lo debo prender por supuesto mejor ahora bien puedo hacerlo sin manos me pueden me escuchan bien no necesito sostenerlo bueno ya no lo necesito bien más cerquita así mejor gracias entonces permítanme que comience con un par de palabras acerca de Ale y Juan no voy a estar tan exagerado como Juan en sus palabras cuando hablo de mí pero quiero asegurarme de que todos aprecien la importancia del trabajo no solo para la psicología y para Uruguay sino también para todo el mundo que trabaja en el campo de la psicología las ciencias del desarrollo es un campo interdisciplinario incluye la psicología del desarrollo pero también educación y las neurociencias y la informática por lo menos estos son campos que tienen raíces completamente distintas tienen tradiciones y vocabulario diferente sin embargo la gente en cada uno de estos campos reconocen que es muy importante si queremos comprender más acerca de la mente humana y especialmente nuestra comprensión de las mentes de los niños para poder apoyar el desarrollo de la próxima generación entonces necesitamos unir estos campos porque la mente humana es la entidad más compleja que estudia la ciencia quizás toda la galaxia a la que conocemos por imágenes hoy quizás sea más compleja pero la mente humana es extremadamente compleja y no hay una única disciplina que pueda descubrir los secretos porque apunto a ellos porque han sido críticos a una institución que se llama la Escuela Latinoamericana para Neurociencias y Educación es una organización que ha existido ya hace unos 10 años creo que se la llama de manera incorrecta porque podemos pensar que es solo latinoamericana eso no es correcto ha reunido a profesores y alumnos de todas estas disciplinas en Europa en Estados Unidos en Latinoamérica y en otros países también y los ha reunido durante dos semanas para interactuar aprender los idiomas de los otros y Ale lo ha estado convirtiendo para la investigación de los alumnos en Harvard y en MIT para apoyar su desarrollo es un recurso maravilloso espero que sea tan bueno para Latinoamérica como el aporte de Latinoamérica a nuestro campo y espero que continúe funcionante durante mucho tiempo muchísimas gracias para Juan y para Ale por esta maravillosa escuela ahora les debo una me tengo les tengo que pedir perdón y voy a en vez de decir cosas lindas lo voy a culpar hace una semana quizás no una semana tengo una noticia te van a dar el premio honoris causa bien bien dije yo esto es buenísimo del mismo modo que entrar a la Academia Nacional de Ciencias recibís una carta que dice dos cosas felicitaciones te han elegido para la Academia Nacional de Ciencias dos lo que tenés que hacer es tenés que mandar un cheque de 200 dólares Ale me dijo felicitaciones te van a dar un honoris causa y te vamos a ofrecer la posibilidad y te vamos a pedir que aceptes pero vas a tener que dar dos charlas y una de ellas es en un tema que en el que tú no trabajas y en un tema en que no crees que haya mucho que decir porque si la pregunta es las mujeres tienen capacidades iguales para carreras exitosas en STEM la respuesta es por supuesto que sí no hay nada que debatir no hay nada que discutir es tan claro que sí que las mujeres en estas disciplinas pertenecen tanto como los hombres sin embargo Ale insistió y me dijo que hablaras sobre eso entonces me rasqué la cabeza y dije bueno que puedo hacer para hablar de esto el compromiso al que llegue es este como van a ver me forzaron a entrar en un debate hace unos 17 años voy a usar tres diapositivas a esto y luego les voy a preguntar una pregunta diferente les voy a preguntar qué podemos hacer ya que sabemos que son tan capaces que les vaya bien en las profesiones STEM qué podemos hacer para que estas profesiones STEM sean más amistosas amigables con todos y para todos aquellos que están subrepresentadas las mujeres por su nivel económico o bien por su antecedentes familiares históricos o por su etnia qué podemos hacer para hacer que estas disciplinas sean más inclusivas lo que también es una forma de preguntar cómo podemos hacerlas mejor porque el incluir a todos podemos convocar a muchísimos talentos así que les va a ir mejor a las disciplinas si tengo la si tuviera la respuesta sería buenísima pero lo que yo quisiera hacer es decirles acerca de la vida de mi tutora con quien estuve obsesionada en los últimos dos meses desde que me hablaron me pidieron que diera una charla sobre su vida y entonces quisiera darles algunas sugerencias quizás no lecciones sugerencias cómo podemos progresar para hacer que las disciplinas STEM y toda la academia sea más abierta y apoye más a todos allí voy entonces permítanme que comience como me pidieron este es el debate entonces yo estudié en el campo de la psicología cognitiva la psicología de la percepción y del desarrollo las preguntas que prefiero son al usar estas disciplinas y estas propiedades básicas de la mente humana que nos hace tan capaces cuando somos adultos de desarrollar nuevos sistemas de conocimiento que transforman el mundo que hace que los niños sean tan capaces de aprender y cuáles son los conceptos fundamentales que nos unen independientemente de nuestras experiencias lenguas y culturas o creencias entonces el foco de mi investigación durante mucho tiempo fue en estudios de percepción y cognición durante la temprana niñez en 2005 ahora estoy trabajando en otras áreas a las que me voy a referir mañana pero en 2005 el área en la que me enfocaba era que saben los bebés sobre los conceptos fundamentales de números y geometrías a los cuales recurren cuando aprenden matemática en la escuela y encontré que esta era una pregunta importante y una pregunta que es muy relevante para la educación porque cuando los niños vienen a la escuela y tienen que aprender los sistemas los símbolos de la matemática formal ellos recurren a sus nociones intuitivas y estos se van a los primeros días de vida entonces creo que el descubrimiento central es que muchos laboratorios como el mío que trabajamos en esta área en 2005 sabíamos esto descubrimos que los bebés están provistos sistemas cognitivos que capturan algunas propiedades abstractas e importantes de los números y geometría así como la situación concreta en que manifestamos el conocimiento cuando contamos objetos o cuando vamos de un sitio a otro entonces los sistemas que encontramos en los niños no están apoyando y los podemos ignorar cuando crecemos no son así son fundamentales y sostienen todo nuestro conocimiento de números y geometría durante toda nuestra vida y de hecho sea de paso a mí me financió el Instituto Nacional de Salud por buenas razones le pidió a todos quienes toman su financiación que reporten los dados no solo agregando sino por género y el motivo de esto es que antes había mucha investigación médica que solo se hacía en hombres y tenían conclusiones aquí tienen la ciencia de los infartos y descubrían lo que aplicaba solo a los hombres y no a las mujeres y hay diferencias biológicos entonces el Instituto Nacional de Salud hizo que fuera una regla no importa lo que investigues debes ofrecer un informe de por género y comparar los resultados entonces como estaba estudiando estas capacidades fundamentales hacia lo que se me pidió esta comparación en todos los casos y vi que no había diferencias entre niños pequeños varones o niñas en términos de números o geometría o la velocidad a la que procesan o la precisión en la que procesan información o geometría no vimos ninguna evidencia de diferencias entre géneros bien no me tengo que preocupar así que no voy a dar ninguna charla hoy no hay diferencia me voy bien en 2001 como alguien dijo había estado trabajando en MIT donde estaba Steve Pinker y en 2001 me fui a Harvard y en 2002 Steve publicó un libro muy bueno que se llamaba La tabla raza y creo que era un capítulo el capítulo era sobre diferencias de género en cognición y si lo parafraseo lo que sostenía es que las mujeres en promedio tienen menores talentos para aprender o funcionar en los campos de la STEM ciencia tecnología ingeniería y matemáticas por varios motivos él decía que se interesan menos en la matemática y en la ciencia les interesa jugar con muñecas mientras los varones juegan con camiones también también son menos variables él decía si los miramos y ves a los hombres hay más genios y hay más tontos y él decía que por estos motivos combinó estas razones para que hubiera una predominancia de hombres yo leí esto y dije oh y me olvidé no lo puse aquí perdón había otra cosa que debí poner Steve decía que los hombres trabajan más duro que las mujeres que ellos se obsesionan y que les encantan trabajar muchísimas horas en la semana mientras que las mujeres prefieren ir con sus amigas o estar con su familia disculpen que perdí esa frase me parecía en primer lugar las mujeres que trabajan yo creo que las mujeres trabajan mucho más porque además de criar la familia y seguir una carrera entonces luego de lo que dijo Steve hubo un estudio de las Naciones Unidas que apoyaba esto que si tú comparabas encontrabas que las mujeres trabajaban más horas y también que las mujeres son más resistentes para el trabajo duro si las comparamos con los hombres esto entonces era falso en eso que tiene que ver con más genios o tontos yo miré a mis colegas académicos de MIT de Harvard y pensé puedo ver que a la gente que le va bien en la academia deben tener algunas capacidades cualidades tienen pasión son apasionados se despiertan de noche pensando en eso están muy involucrados y muy motivados pero si miramos a los profesores los académicos no los ves no ves un mundo de Einstein o de Newton o Mozart los genios no necesitas ser un genio para que te vaya bien en la academia tenés que trabajar duro tenés que dedicarte y creo que tenés que amar lo que haces no creo que se trate de ser genio o que son todos genios los que están en la academia y luego por supuesto mi última razón basada en estudios de la infancia no creo que las mujeres tengan menor talento en STEM no hay ninguna razón para creer que hay aptitudes intrínsecas diferentes porque si no las vemos cuando estudiamos a los bebés no sería razonable que aparecieran después sin embargo pensé esta persona es un colega a ver estos argumentos van a morir solitos no necesito responderle a Steve Pinker entonces decidí que iba a dejar esto de lado que no debía contestarle entonces en ese momento la verdad es que me equivoqué completamente porque en 2005 mi nuevo jefe quien fue el presidente de Harvard cuando yo entré al cuerpo de docente de Harvard él dio una charla en la oficina nacional de investigación económica y hubo dos cosas que eran un poquito extrañas dos cosas ragas de Harvard una de ellas es que siempre tienen una relación extraña con las mujeres yo era una estudiante de grado en los 60 y estaba en Harvard y ellos insistían que yo no era una alumna yo tenía todos mis cursos en Harvard yo estaba junto con todos los hombres yo tenía un título pero Harvard College era solo para hombres yo iba a un college que tenía otro nombre que se llamaba Radcliffe que no enseñaba que no expedía títulos pero no se podía llamar Harvard donde yo estaba porque no podíamos bajar el prestigio al tener alumnas que fueran mujeres estoy hablando de los 60 entonces no había mujeres en el cuerpo docente y recuerdo perfectamente estar sentada en una clase de psicología del desarrollo como alumna en Harvard mirando al profesor hombre y pensar no sé qué voy a hacer con mi vida pero sí sé una cosa no voy a estar en la posición en que él está ahora por supuesto gracias a Dios eso fue incorrecto también Harvard cambió con los años en 2001 estaban contratando algunas mujeres como docentes aún había más hombres que mujeres en las áreas STEM bueno en todas las áreas pero las cosas habían mejorado un poco había la mitad de los estudiantes de grado eran mujeres y eran oficialmente estudiantes de Harvard había habido un gran avance sin embargo cuando Summers fue nombrado presidente la cantidad de mujeres nuevas que fueron contratadas bajó bastante les diría y él recibía críticas por qué estás contratando tanta gente y son todas hombres y creo que él necesitó justificar su acción y él dio una charla en la Oficina Nacional de Investigación Económica y aquí voy a ir a lo último que es raro de Harvard si lo comparamos con otras instituciones en Harvard si querés saber lo que está sucediendo en tu campus tú no vas al diario tú lo lees en la primera página del New York Times entonces en la primera página del New York Times el presidente de Harvard explica por qué las mujeres son menos capaces de hacer matemática y ciencia y cuáles son los motivos que él dio él recicló los argumentos de Steve Pinkers y dijo las mujeres no quieren trabajar 80 horas por semana ellas quieren tener una vida de más bajo perfil hay menor variabilidad en sus capacidades por tanto no hay tantas genias y por supuesto que nosotros solo queremos los genios en Harvard y finalmente puede ser que haya alguna discriminación pero esto va a tener un efecto muy pequeño el efecto mayor viene de las dos primeras razones que expuse entonces yo vi estos argumentos y dije a ver a ver a ver este es mi jefe ¿cómo hago? cuando volví a mi oficina sonaba el teléfono y había periodistas que me buscaban entonces ¿qué hice? concurría un debate con Steve Pinker y básicamente esto es lo que dije en ese momento dije en primer lugar preguntémonos ¿qué aprende la gente cuando aprenden la matemática y la ciencia que los ayuda a enseñar en cualquier nivel incluyendo en instituciones terciarias quizás bien claramente este material no es algo que nuestros ancestros estaban tan lejos la matemática moderna y la ciencia reciente no hay una forma no hemos tenido tiempo suficiente para ver cómo estas habilidades han surgido sin embargo cuando aprendemos matemática y ciencia lo que hacemos es nos basamos en capacidades que evolucionaron para otros propósitos la sensibilidad a números para huir o para procesar datos estadísticos en el ambiente también desarrollamos sistemas para representar la geometría del mundo todo esto es lo que yo estudié en bebés para poder guiar el aprendizaje que vendría después utilizamos la geometría para captar el tamaño de los objetos y esto es muy importante para muchas funciones estas son las capacidades que provienen de esto tan básico encontramos evidencias en los bebés y al estudiar estas capacidades en niños nos puede decir mucho sobre el talento innato para aprender en estos dominios pero cuando hablamos de género vemos que no hay ninguna diferencia no hay no hay diferencia y Pinker dijo dos cosas importantes una de ellas fue que los estudios de los niños pequeños tienden a tener pequeñas muestras si buscamos genios tenemos que considerar mucha gente entonces los estudios no han sido capaces de capturar los individuos que van a ser genios o van a entrar en matemática y ciencias en la universidad y luego también dijo que la idea de que que tienen habilidades innatas no tiene que ver con la infancia alguna de nuestras habilidades no están presentes a tan temprana edad sino que aparecen después entonces podría ser posible que si miramos a una mayor población de niños y miramos a edades más diferentes quizás con niños mayores de seis años porque en ese punto ya van a la escuela y seguramente su conocimiento está influido por lo que sucede en el aula hay muchas cuestiones de experiencia y no solamente lo que saben acerca del dominio STEM en los primeros cinco años si miráramos a una muestra más grande quizás encontraríamos evidencia para lo que Pinker y Summers sostenían y el motivo por el cual menciono esto es bueno yo creo que la única respuesta que pude hacer en 2005 fue referirlos a estudios que se habían realizado en mi laboratorio y otros laboratorios en niños desde un año hasta los seis años y cuando hice eso no había evidencia acerca de diferencias por género el motivo por el cual menciono esto ahora es lo único nuevo que tengo para contarles en relación con este debate viene de descubrimientos recientes del ministerio de educación en Francia realizado por Stanislas de Jaene que ya lo mencioné y una estudiante Pauline Martineau participaron en un grupo que desarrolló mediciones sistemáticas de poder hacer matemática y lectura los niños que lograban dominar y que lo llevaba a una prueba que se le da a todos los niños en Francia cuando comienzan primero antes de comenzar sus clases de matemática todos los niños en Francia eran sometidos a esta prueba y la información en la prueba podía ser analizada por sus maestros para ver cómo dirigir su enseñanza ellos tenían datos de dos millones de niños franceses sobre sus capacidades iniciales en los dominios de lengua y lectura y nociones intuitivas de números y geometría y el aprendizaje en casa de la lengua y los símbolos que luego utilizamos en la escuela lo que descubrieron es que cuando hablamos de las habilidades de lectura hay una ventaja para las mujeres esto si se probó en otros estudios se comprobó y no es que aumentan con el tiempo pero hay algo allí está el comienzo de la enseñanza cuando vemos números o geometría no hay ninguna diferencia ni siquiera en estos dos millones de niños no hay nada nada de diferencia entre varones y niñas creo que esto desafía lo que dijo Pinker a pesar de la asociación común de hombres con matemática y con ingeniería y informática y estos campos en esta sociedad francesa donde ellos comienzan a desarrollarse las habilidades se desarrollan igual de igual forma entre niños y niñas al comenzar no había diferencia cuando entraban a la escuela entonces yo pensé que este debate no tenía lugar y ya que hubo creo que está muy bueno que esto haya sido probado las mujeres tienen tanto potencial al ser niñas para que sean exitosas con este descubrimiento creo que los campos de ciencia y tecnología e ingeniería y matemática tienen que aprender muchísimo acerca de los esfuerzos que tienen que hacer para captar a todos y esto creo que nos lleva a otra pregunta porque aunque las mujeres pueden trabajar igual o más que los hombres y como parecen ser capaces de aprender en los campos STEM vemos que hay menos mujeres en las profesiones STEM que hombres y hay creencias que son menos capaces en estos dominios y esta situación bueno la situación ha mejorado con el tiempo no solo mejoró en Harvard también mejoró en el resto del mundo pero el progreso es lento y quizás todavía sucede que si sos una mujer que comenzas tu primer trabajo en el mundo STEM vas a encontrar que es un mundo masculino y que hay desafíos que no estarían allí de otro modo y eso nos lleva a preguntarnos cómo desde la academia y otros grupos otros campos cómo podemos trabajar juntos porque el cambio está sucediendo vamos en la dirección correcta pero el cambio es lento cómo podemos alimentar estos talentos durante días y en un mundo que no es perfecto y es bastante desigual qué podemos hacer para mejorarlo si tuviera la respuesta se las daría y como no la tengo permítanme que les cuente de una persona en particular ustedes escucharon que fue una de mis tutoras en mi posgrado Eleanor Gibson y me zambullí en su vida cuando hace unos meses me pidieron una charla acerca de ella en Smith College que estaba celebrando los 100 años de su departamento de psicología ella estuvo en Smith College como estudiante de grado les voy a preguntar les voy a contar de Smith esto es una historia de Eleanor Gibson pero también es la historia de Smith es un colegio de mujeres quizás no cuando Harvard pero otras instituciones otras universidades sabrían solo a los hombres había algunas universidades para las mujeres para que ella pudiera estudiar también y Smith College era una de ellas Smith hizo un trabajo excelente en atraer a profesoras excelentes ellos de alguna manera evitaban ir a la guerra en Europa estaban anticipando la guerra y había muchos académicos que huían de Europa y venían a los Estados Unidos y lugares como Harvard estaban intentando decir que hacer con esta gente y Smith por ejemplo dijo si vengan para acá y los recibió y los atrajo como docentes uno de ellos en psicología fue Kafka uno de los fundadores de la psicología Gestalt otro fue James Gibson una figura increíble en la psicología de la percepción y su trabajo es extremadamente relevante como informática en el día de hoy y una mujer cuyo nombre quizás no conozcan Mary Calkins quien se graduó de Smith en 1984 y se fue a otra universidad de mujeres pero como estudiante ella había inventado el aprendizaje asociativo ella no recibió el crédito de esta invención por supuesto que alguien en otro puesto fue felicitado por ello pero ella lideró muchas de las instituciones en el campo de la psicología y aquí la tradición de Smith continúa hasta el día de hoy hoy es un lugar maravilloso para estudiar psicología cualquiera de ustedes que esté en psicología puede reconocer los nombres de quienes comenzaron sus estudios de grado allí y desarrollaron carreras maravillosas Eleanor Jack luego Eleanor Jack Gibson se graduó en 1931 Smith había decidido que era de sus más distinguidas graduadas por eso me pidieron que preparara la charla acerca de ella como fue una de mis tutoras y como ella había publicado tres libros sobre su ciencia un aprendizaje de percepción otro de lectura y luego una colección de sus investigaciones también ella había escrito tres conjuntos de ensayos cada una de sus investigaciones estaba precedida por una explicación acerca de lo que iba a hacer pensé que iba a ser sencillo entonces combinar todo para esta charla pero descubrí que era difícil saber más de ella porque era muy modesta en sus autobiografías ella era muy modesta y reservada y en la web no encontré mucho material y el motivo por el cual di esta charla pensé que quizás la gente iba a poder alimentar mejor la Wikipedia entonces cuanto más me esforcé más interesada me sentí en esta historia voy a intentar contarles esto en sus palabras lo hago porque ella era una escritora genial ella lo decía mejor que lo que puedo hacer yo porque no hay nada que ella haya escrito en su autobiografía que da datos primarios de sus primeros días ella dijo al principio en sus autobiografías voy a abreviar el comienzo de esta historia porque mi vida temprana fue tan tradicional que sería muy aburrido de contar fui criada en una atmósfera de clase media entre decenas de presbiterianos entre mis parientes imaginen en el centro oeste allí estaba lo único que me sorprendía es como como logré escapar de allí de este background para convertirme en una intelectual una académica con ideas que podrían ser radicales para mis ancestros nadie nunca sugirió que yo era particularmente inteligente ni siquiera estaban interesados en que yo fuera inteligente ese no era el objetivo entonces empecé a pensar en esto cuando fui al liceo a los doce cuando los maestros me decían son muy buenas y mi familia me decía si, si es muy bien entonces al comenzar el liceo a los doce a los dieciséis llegó a Smith aquí vemos una foto de la biblioteca en esos días cuando llegó pensó que iba a estudiar lengua pero tomó una materia en psicología se enamoró de la psicología y el primer año a los dieciséis años deseó estudiar dos poblaciones a los cuales los libros no se referían uno de ellos eran niños y otro los animales ella quería estudiar esto y tomó clases en esto ella dijo Smith fue una revelación y una alegría instantánea a pesar de mi provincialismo la mayor revelación era que Smith una universidad de mujeres era un lugar donde las mujeres no solo podían sino que se las alentaba para ser académicas e incluso científicas eso seguro se permite hoy por supuesto hay universidades de hombres y mujeres como Cornell pero el contexto para el florecimiento real de una mujer estudiante de grado que quiere que quisiera ser una científica no era algo muy común Smith en ese momento les voy a dar algunos ejemplos ella también dijo algo como que los profesores hombres se volvieron más famosos pero ella dice que las mujeres que estudiaban allí tenían tanto talento como ellos ella recibió muchas bendiciones allí creo que la primera de ellas es que la tomaron en serio el despertar le llamo la primera y tomó otros cursos de psicología incluyendo estrellas en el campo de la psicología y vemos que era una universidad de prestigio pero el curso de mayor prestigio pasó su último año cuando había un profesor que había llegado el año anterior James Gibson aquí vemos lo que ella dijo de su curso el curso era pequeño no había alumnos únicamente y nos llevaba muchísimo tiempo cada persona con su compañero debía hacer cuatro experimentos y tenía que tener sus materias en todos lados ella decía que Amherst era su lugar favorito porque en Amherst estaban todos los chicos buenos mozos y ella dijo hice alguno de los mejores amigos de mi vida en esa materia todos quienes estaban allí continuaron estudiando como posgrados uno de los experimentos que desarrollé con Gertrude Ruffell fue publicado fue muy excitante fue muy entusiasmante y los dos éramos pequeños científicos ella hablaba de sus experimentos era un campo amplio con experimentos en tiempo de reacción aprendizaje memoria percepción adaptación aprismos cada experimento era un problema nuevo y muchas investigaciones eran publicadas y comenzaban en ese preciso curso yo creo que hoy a veces lo que hace la gente es repetir experimentos que ya se desarrollaron es algo que sirve para aprender pero imaginen estar en un experimento en los 30 cuando tenés tantas preguntas abiertas y nadie ha desarrollado estudios sobre eso estás abriendo camino todo el tiempo imagínense tener 19 años publicar cosas tan nuevas yo voy a dar un ejemplo de los muchos que desarrolló y publicó ella tuvo una educación de primera permítanme que les cuente de este ejemplo en ese momento las ideas dominantes en psicología la asociación y el behaviorismo el aprendizaje es el la asociación de sensaciones elementales con otras sensaciones que son respuestas esta era la idea que predominaba los psicólogos de gestalt de kofka y gibson que estudiaba percepción ellos dijeron es muy limitante tenemos que ser más amplios acerca de el aprendizaje entonces el enor jack y gertrude ruffle desarrollaron un experimento obtuvieron su permiso y aquí lo vemos se preguntaba si los procesos asociativos que conectaban experiencias sensoriales con respuestas servían para aprender en humanos la forma en que desarrollaron el experimento fue querían ver que aprende la gente cuando no están prestando atención le dieron un texto para leer concéntrense en este texto mientras leían el texto su mano se apoyaba en una caja no sabía lo que iba a ser la caja entonces tenían un dedo quizás de la mano derecho y luego leían en algún momento sonaba una campana y luego le hacían como un shock en el en la caja y por supuesto con este shock levantaban el dedo lo hacían de nuevo y una vez más hasta que la gente levantaba el dedo antes del shock cuando escuchaban la campana luego cuando le preguntaban decían si yo no estaba pensando en eso creo que lo que hice fue esto no eran muy conscientes ahora viene la parte crítica del experimento la pregunta es la siguiente ¿qué aprendieron? si aprendieron a ver una respuesta sensorial esto duele con una acción mejor lo levanto entonces si lo testeamos con la otra mano la otra mano no debería comportarse igual porque si vos tocas un horno con este dedo no vas a actuar diferente con el otro ya lo aprendiste entonces vas a levantar este entonces se preguntaron ¿qué sucedía? si lo hacíamos con la otra mano y encontraron que en el primer momento levantaban el dedo no necesitan aprender de nuevo lo que iba a suceder entonces el aprendizaje básico de las sensaciones elementales tenían que ver con lo que dijo Gibson las affordances de la caja esta caja me da dolor y la señal de la campana es que viene el dolor era aprender sobre el mundo asociaciones elementales esto era en grado bueno ahora me voy a apurar no es tan rápido Eleanor Jack se graduó de Smith con dos amores psicología experimental y Eleanor Gibson que era muy muy bien parecido además de inteligente y tenían un problema ¿cómo podía mantener a estos dos amores? y una vez más Smith apareció y si bien estaban en grado había un pequeño programa de Masters la admitieron a ella le dieron una ayudantía que podían aprender cómo enseñar y les permitía ganar algo de dinero en Smith y luego una vez que el programa de Masters la contrataron como tutora y le pagaron un salario para enseñar durante cuatro años vivió y trabajó en Smith con su esposo bueno comenzaron tuvieron hijos en algún momento a los dos años y pudo continuar con su trabajo y su familia pero había un problema aunque Smith tenía un programa de Masters no tenía un doctorado para eso tenía que ir a otro sitio y el lugar más cercano era Yale en 1935 ella se postuló por el programa de posgrado en Yale y la aceptaron sus metas eran estudiar psicología comparativa psicología de desarrollo o ambos campos experimentos con animales y los niños con la psicología del desarrollo ella estaba muy entusiasmada pero ella quería estudiar con experimentos rigurosos y métodos que habían sido demostrados tal como les comenté y ella enfrentó algunos obstáculos grandes el primero de ellos es aunque Yale tenía un cuerpo docente muy prestigioso ni los ninguno de los dos campos era una opción para ella no eran una opción porque ella no hacía experimentos ella hacía trabajos cualitativos ella esperaba que podría trabajar con los psicólogos comparativos pero le llevó muchas semanas lograr reunirse con ellos y cuando los encontró no la dejaron ni sentar ella dije vine a trabajar y le hablaron le abrieron la puerta le dijeron no aceptamos mujeres en mi laboratorio ella tenía el género equivocado quizás ese era el primer error estaba en la facultad incorrecta Yale había desarrollado un alojamiento complejo para hombres y no tenían lugar para las mujeres iban a adaptar algún sitio la biblioteca era solo para hombres para hombres entonces para muchos de sus trabajos le tenía que pedir a sus compañeros hombres que sacaran libros pueden ver cómo me obsesioné con esta historia porque es increíble era un mal momento para ser pobre esto era sucedió durante la depresión los padres pudieron pagar su educación primaria pero no podían continuar pagándole y Yale le daba becas solamente a hombres entonces le iban a cobrar el total del precio que era muchísimo dinero en aquellos años y aquí tenemos una de las bendiciones de Smith Smith le concedió una beca que le pagó un año completo de estudios en Yale era muchísimo dinero no podemos hacerlo por más de un año entonces ella se decidió a que iba a completar todos los requerimientos de curso los académicos la tesis propuesta y todo en un año ella se lo propuso y trabajó como psicóloga en un año encontró una psicóloga para trabajar y esta persona había desarrollado una teoría sobre asociaciones entre las teorías sensorial y su asociación con las respuestas era justo lo que ella había hecho y era su interés ella estuvo de acuerdo en estructurar esto para poder hacerlo y logró todo ello en un año no tuvo que sostener un segundo o tercer año al final de ese año volvió Smith habiendo completado todos los requisitos de su residencia y creo que esta fue otra de las bendiciones de Smith cuando volvió ella tenía esta propuesta tenía todos estos experimentos que debía desarrollar le dieron todas las instalaciones para hacer los experimentos en Yale todo lo que antes le habían negado le dieron un puesto part time como tutora y lo hicieron solo part time para que pudiera tener la otra mitad del tiempo para su investigación de tesis y así pudo estar en contacto con en ese part time con alumnos y podía ganar algo de dinero me voy a leer toda esta cita pero ella describió las dificultades que enfrentó al escribir dadas las limitaciones que estaba en un marco teórico con el que no estaba de acuerdo pero dijo algo muy interesante hacia el final que lo voy a leer ella dijo no creía en ese momento o ahora ella yo pensé que cuando estás hablando del aprendizaje de la percepción cuando diferenciamos una cosa de la otra podemos ver no es extinguible no es algo que se asocia temporalmente pero luego dejas de asociarlo y desaparece es un cambio permanente eso que ves sin embargo no fue posible decir todo esto en ese momento me fascina esta aseveración creo que lo que dijo uno no era políticamente posible porque ella estaba trabajando en esta situación en la que estaba con tenía ideas revolucionarias de psicología pero estaba trabajando con la generación mayor que tenían unas ideas con una base completamente diferente ese era el problema ella decía yo era joven todavía y creo que las cosas anduvieron bastante bien pude articular lo que yo pensaba de aprendizaje había muchísimo por hacer de todos modos estaba en Northampton volvió a Northampton con su doctorado de Yale y allí le ofrecieron un cargo docente full time en Smith ella dio sus propias clases en su materia tuvieron un hijo yo les decía de verdad esto y trabajaron juntos felizmente y creo que comenzaron en el 38 hasta la segunda guerra mundial y llamó a todos los docentes hombres James y todos los docentes hombres se fueron a la armada o a las fuerzas armadas entonces lo que hicieron fue al final del año académica luego de retirar los cursos ella se unió a su esposo primero en Texas y luego en California donde pasaron los años de la guerra trabajando él para el gobierno y ella desempleada y cuidando sus hijos y la última bendición en el 46 cuando terminó la guerra Smith les ofreció cargos full time docentes a ambos y ahí volvieron aquí voy a dejar la parte biográfica de la historia y voy a resumirlo en una página y luego quiero decirles algunas de las cosas que ella logró en estos campos aquí vemos en la línea de tiempo en el 46 los Gibson volvieron a Smith con dos cargos docentes en el 49 se mudaron a Cornell mayormente porque Smith tenía un master pero no un doctorado no era un sitio donde James Gibson pudiera tutorear a graduados hacia el doctorado y hacer postdoc pensaron que Cornell era mejor para él se mudaron a Cornell pero allí había reglas antinepotistas no podías contratar a la esposa de un docente entonces ella una vez que estuvo allí de 5 a 7 años le dieron un cargo honorario de investigación que podía apoyar su investigación pero no podía tutorear alumnos y tampoco podía estar en su propio laboratorio y las becas que pedía el investigador principal debía ser otra persona y no él entonces ella no podía trabajar ella no tenía su propio laboratorio en 1966 le dieron un cargo docente de part time en psicología en Cornell fue la primera vez que tenía un cargo oficial pero tenía que ser un docente full time y para tener su propio laboratorio era un cargo part time en el 72 finalmente cambió a ella la nombraron una profesora de cargo completo profesora de psicología y le dieron el espacio para comenzar su propio laboratorio ¿están preparados para ver lo que sucedió? en 1975 Cornell le dijo es momento de jubilarte tenés 65 tenemos una regla los profesores se deben jubilar a los 65 es probable que le dieron ese cargo en el 72 porque James Gibson se tenía que jubilar al ups ahí ahí se terminó su cargo docente en resumen en resumen yo creo que desde 1946 luego de la guerra había paz un buen momento para la ciencia va a haber mucho apoyo para la ciencia durante todo este tiempo creo que fue un miembro del cuerpo docente con su propio laboratorio y alumnos durante seis años tres alumnos en Smith perdón tres años en Smith y tres en Cornell por el el resto del tiempo ella fue la que desarrollaba la investigación pero no quien recibía las becas ella lideraba la investigación simplemente necesitaba que otra gente estuviera de acuerdo y se lo permitiera aquí tenemos la pregunta ¿qué fue capaz de hacer en este en estas condiciones increíblemente adversas? lo primero que decidió que quería estudiar los efectos de comportamientos normales maternos en los animales eligió hacer estos estudios en cabras porque podía ver los mellizos cuando tenemos cabras mellizas podemos hacer un experimento aleatorizado podés retirar un miembro y podés hacer que uno de los mellizos sea creado por su madre y el otro le podés dar un humano que críe ese mellizo y podés ver cuáles son las diferencias entre alguien de su propia especie y crecer con alguien de otra especie y ahí podemos ver la contribución genética porque fueron aleatorizados pero ellos comparten la mitad de sus genes entonces y su ambiente prenatal también lo comparten perdón esto no está en el orden que quería eso era lo que ella quería hacer y para hacerlo necesitaba el director de este laboratorio le tenía que permitir desarrollar este esta investigación ella quería hacer este estudio maravilloso le dijeron bien pero yo tengo este otro estudio que estoy haciendo si tú me ayudas con este estudio mayor cuando terminemos el mío podemos hacer el tuyo cual era el estudio mayor que tuvieron que hacer primero él hacía experimentos con cabras pequeñas que decía que la experiencia de dolor los llevaban a psicopatología las cabras que experimentaban un shock les golpeaban una pierna no lo podían evitar ellos experimentaban dolor y el director del laboratorio creo que esto iba a inducir la psicopatología entonces ella miró este experimento y dijo esto no tiene que ver con el dolor y la psicopatología no tiene nada que ver tiene que ver con shock y con los intentos de evitar y el descubrimiento que no hay forma de evitarlo no utilizó las palabras pero ustedes que son psicólogos es el no poder hacer nada es la imposibilidad de evitar algo y no es el dolor completó su experimento hizo un segundo estudio en el que comparó dos grupos que recibían el mismo dolor uno que lo podían evitar y otro en el que no lo podían evitar y los resultados fueron bien diferentes y el director del laboratorio ella creo que continuó con esto y publicó los resultados creo que unos 15 años después creo que los primeros estudios Martin Seligman nunca citaron su trabajo cuando hablaron esto de la imposibilidad de evitar el dolor nunca mencionaron lo que ella había hecho pero ella fue quien realmente tuvo esta idea y luego ahora tenía permiso para desarrollar su investigación comenzó su investigación con las dos cabras mellizas para probar y esto el lunes después del fin de semana de Pascua se entró al laboratorio y encontró que la condición controlada la cabra que había sido criada por su madre se la habían regalado a alguien para la cena de Pascuas esto nos dice dos cosas de este director de Pascuas una no había forma en que le iba a permitir hacer ciencia de manera independiente dicho sea ella no se quejó como lo estoy diciendo hoy ella contaba esta historia lo que ella decía era lo segundo decía que él era totalmente incapaz de hacer un experimento decente en psicología porque descubrió él dijo ¿por qué estás enojado? el problema no es ellos estaban siendo criados como cualquier cabra agarrá cualquier otra cabrita él realmente no entendió nada del diseño del experimento que había preparado ella se dio cuenta que no iba a poder continuar en esta granja y se hizo una observación interesante antes de irse como necesitaba estudiar para para esta investigación materna ella quería estudiar a las cabras ella tuvo que participar en el parto de cabras y como nacen primero una tienen que esperar el otro hizo una observación experimental que si colocás la cabra en un banco más alto se va a parar allí no va a tratar de bajarse y no se va a caer pero si la ponés en el suelo va a empezar a caminar entonces dijo me pregunto que ve la cabra del piso esto fue un estudio que desarrolló muchos años después ¿cuánto tiempo tengo? no tengo tiempo bien voy a apurarme en la próxima línea de investigación tenía que ver con estudios de percepción en adultos y creo que fue la primera vez que el estudio de percepción se salió del laboratorio y fue al mundo antes lo que podían hacer era tener alguien en un cuarto oscuro y ver cómo detectaban puntos de luz aislados pero ella quería estudiar cómo percibe la gente y en ambientes de tres dimensiones hizo estos maravillosos experimentos en los cuales la gente tenía que ver los objetos que se reemplazaban en distancias y demás hizo estudios maravillosos sobre esto voy a ir hacia abajo nuevas formas de percepción como un proceso deductivo aprovechando las propiedades de dichos ambientes creo que esto es muy importante como contribución en las bases para quienes trabajan en visión y los trabajos en sistemas de visión artificial en informática prestando atención a los tipos de información que vemos adelante en lugar de puntos de luz aislados también desarrollaron un nuevo campo de aprendizaje de percepción pero les quería contar sobre un debate su idea de aprendizaje de percepción psicología psicología perceptual en su tesis estaba pensando que lo que ocurre cuando ganas experiencia en una prueba perceptual estás más en contacto con la información que está en esa tarea y estás más consciente de lo que te rodea esto tiene que ver con una idea que se desarrollaba la percepción de la nueva mirada cuanto más aprendes en percepción lo que haces desarrollas ideas sobre el mundo y estás imponiendo estas ideas en tu propia percepción posterior si le das una moneda que creen que vale más van a exagerar la percepción del tamaño de la moneda y cuando vemos en el aprendizaje perceptual ella decía que estando más en contacto con el con el mundo la autobiografía el debate de este punto me lleva un poco al principio lo que dijo acerca de este debate es una alegría hay gente que hace buenos argumentos aprendes cosas a mi me gustan los debates pasamos bien nos divertimos vayamos a el precipicio visual eso que les conté de la cabra que estaba en un banco y no caminaba ella era capaz de volver a esta idea cuando un nuevo psicólogo Richard Walk fue contratado en su departamento y lo que deseaba hacer era estudiar los efectos del enriquecimiento ambiental y las ratas entonces comenzó un estudio no pude encontrar vi algo que se acercó una descripción verbal en su papel en su investigación fue descrito si tomas tres objetos tridimensionales y ves como las jaulas y el grupo no enriquecido y vio que las ratas en el grupo enriquecido les iba mejor entonces vino Gibson y dijo bien no creo que les vaya mejor porque piensan tú pensás que les va mejor porque tienen la información visual pero quizás les va mejor porque las formas les dan mucha información sobre lo que pueden hacer tienen otras actividades entonces ella propuso que hicieran otro experimento con en la oscuridad porque si es un efecto visual se irían pero si es en su comportamiento pero si se probó que era un efecto en su comportamiento aquí vemos una interpretación diferente en un experimento del que ella no fue parte ¿debo parar? cinco minutos entonces ella ¿cómo hago para cortar esto? ella hizo estos experimentos en la oscuridad ella terminó la línea y ella dijo ¿por qué no prestamos atención? veamos lo que pasa cuando no hay visión vamos a ver cuando una rata puede percibir esto cuando están criados en la oscuridad entonces construyó el primer precipicio y vio vio para ver si sucedía lo mismo con las ratas que con las cabras creó el precipicio vio y llegó a estas ratas que habían crecido en la oscuridad y ambos sitios estaban eran seguros pero uno parecía que era más peligroso porque era transparente y lo que veías era el precipicio en el otro lado debajo del vidrio había una textura diferente y las ratas fueron cruzándose por lo oscuro y evitaron lo que era más profundo la percepción de la oscuridad se desarrolla en ausencia de una experiencia anterior entonces con este descubrimiento hizo muchos experimentos con distintos animales sobre el precipicio por qué un animal evitaba la parte más profunda que pasaba con otro y también incluyó a pequeños niños una vez que comenzaban a gatear y se dio cuenta que todos utilizaban la misma información del flujo óptico que se utiliza en adultos en campos mayores cuando perciben las distancias cuando se mueven ella también estudió ya les conté el flujo óptico y las propiedades estáticas de las superficies y lo que quiero terminar esta sección las contribuciones claves que hizo a la ciencia del desarrollo durante todo el trabajo en particular este trabajo en la en el precipicio visual descubrió que la percepción visual de la distancia no es aprendido porque la primera vez no tiene el animal no tiene ninguna experiencia y al mostrar esto brindó un método en que mucha otra gente incluyendo gente como yo pueden utilizar este método no sólo para estudiar las habilidades de percepción pero otras capacidades más cognitivas quizás y ella demostró cómo es posible hacerlo en este caso mayormente como de los animales pero como les dije también sucede lo mismo con mujeres con niños perdón hay muchos experimentos con gatos pero como tengo poco tiempo si desean saber más si vamos a tomar algo les cuento acerca de los gatos la segunda contribución fundamental es que ella descubrió que hay algo especial sobre la superficie que todos los objetos y eventos que percibimos y todo lo que hacemos están basados en esto las superficies del piso son muy importantes para la percepción para la acción y ahora sabemos para el viajar hay habilidades cognitivas controladas por eso para viajar y desplazarnos ella mostró una gran variedad de especies diferentes y abrió las puertas en muchos campos está sucediendo que la informática la psicología cognitiva y ver la forma en que nos anclamos en el espacio y vemos el campo que se desarrolla y ella tuvo un nuevo abordaje al estudio de la percepción ella era bastante escéptica en cuanto al abordaje psicofísico pero ella también tenía algunas dudas acerca de la psicología gestáltica basada en introspecciones y juicios acerca de qué pasa cuando vemos una figura aquí vemos cuando ella expresó este escepticismo las discusiones eran muy alto nivel yo no era atraída por la psicología de Gestalt y yo quería hacer lo que pensaba era psicología dura yo quería ser objetiva lo que pensaba y deseaba trabajar con animales y niños permítanme un único minuto creo que es crítico de mucho para mucho de lo que se hace hoy Helmonds había sido el primero en decir que para aprender acerca de la de la vista y la percepción debemos hacer experimentos en nosotros debemos enseñarnos a tener introspección porque somos los únicos que comprendemos y experimentamos los fenómenos del mundo pero si nos entrenamos podemos comunicar estas experiencias a otra gente que pueden hacer los mismos experimentos ellos mismos y entonces la ciencia habrá avanzado este argumento tuvo algunas implicancias serias en Cornell donde Gibson pasó la mayor parte de su vida gracias a la ciudad de Helmonds diferentes de Pilchner que tenía el departamento de psicología allí no había psicología del desarrollo dentro del departamento de psicología de Cornell y eso continúa siendo así hasta el año pasado si querías estudiar psicología del desarrollo debías ir a la psicología de la familia y otras áreas yo estaba en el departamento de psicología mis campos eran psicología cognitiva y percepción yo trabajaba con niños pero no podía llamarme a mí misma una psicóloga del desarrollo lo mismo ocurría en Harvard y estudiaba el desarrollo de niños mi departamento se llamaba interacciones sociales y creo que las mujeres y animales no eran un sujeto interesante para desarrollar experimentos aquí llega Eleanor Gibson y dice por supuesto que podemos estudiar animales y niños podemos hacer experimentos muy rigurosos capaz que más rigurosos que los experimentos que se marcan en la introspección la estimulación física que es la fuente de percepción con las acciones en las que entras luego de la introspección hay una forma muy diferente de pensar en el campo no si hay un valor agregado de tomar un grupo subrepresentado no están adoctrinados en decir lo que todos dicen ella viene a aportar algo absolutamente nuevo creo que ella cambió el campo hubo muchas implicancias no tengo tiempo a pesar de las contribuciones Cornell no le dio un cargo y luego de ella tuvo que comenzar a estudiar y luego comenzó a pasar algo y aquí vemos los premios fueron tan numerosos y pudieron por último finalmente la nombraron profesora y tuvo su laboratorio un año después hice el experimento en el laboratorio y el estudio de la percepción en niños estudios de la percepción y la relación entre el tamaño de un objeto y llevárselo a la boca y mi ejemplo favorito los bebés la percepción de superficie creando estos patrones de flujo óptico ella tiene algunos objetos que se acercan en una condición es pequeño cuadrado y no le pega pero lo que ella que es lo que hacen con la cabeza cuando se acerca el objeto trata de alejarse para exigir y ella hizo lo mismo pero en este caso había un agujero y ese agujero se acerca y cuando se acerca el bebé hace lo opuesto se inclina hacia adelante queriendo descubrir lo que pasa entonces tenemos evidencia maravillosa sobre percepción de las propiedades estuvo en el laboratorio hizo una investigación increíble a los a los a los 81 a los 83 dio unas charlas maravillosas en la sociedad de psicología de eeuu eeuu y a los 91 años escribió este libro mi propósito es contarle un par de científicos casados que trabajaban en la misma en el mismo campo es posible criar una familia y trabajar bastante bien sin sacrificar la independencia sí por supuesto que habrá algún sacrificio cuando deje mi trabajo por un futuro bastante incierto pero con mucho amor apoyo de la familia e imaginación fue mucho más interesante que quedarme en mi zona de confort mi esposo y yo amamos la aventura intelectual nos gustaba viajar nuevos amigos los niños bien educados y lo más importante de todo nuevas ideas en las ciencias por eso yo quería compartir esta historia Gibson enfrentó todos los obstáculos no había lugar para ella en Yale ella no tenía dinero ella estaba contenta y vino la guerra ella no pudo ser contratada en Cornell luego se tuvo que jubilar pero vemos su historia y no fue para nada infeliz su vida fue muy exitosa ella amaba su universidad y sus años universitarios se casó con el amor de su vida y vivió con él 47 años crió dos hijos y combinó investigación y la maternidad y para su beneficio creo que yo llevé a mis hijos para todos lados los apoyé en superficies para hacer experimentos y ambos son investigadores hoy y trabajó mucho conoció colegas hizo un trabajo maravilloso creo que sus experiencias pueden tener algo que enseñarnos sobre el problema que enfrentamos la academia se mueve en la dirección correcta aunque lenta y no incluye a todo el mundo hay muchas personas que enfrentan obstáculos creo que la historia de Smith dice algo de lo que podemos hacer para ayudar a esta gente y creo que la historia de Gibson es algunas formas que podemos ver la adversidad no minimizarla no olvidarla pero mirar a través de ella y más lejos y ver qué puertas se abren y qué cosas sí podemos hacer y creo que esa historia cómo tener una vida feliz en un mundo o en un momento infeliz era algo que realmente deseaba contarles porque parece que entre la pandemia y el cambio climático la irrupción de la tecnología al menos en Estados Unidos creo que todo va mal cómo podemos ser felices y productivos capaz que les di una manito hoy muchísimas gracias gracias gracias